Esta elección judicial está ya muerta y hay que darle el certificado de defunción. Que en paz descanse a la elección judicial. Y lo digo con el pesar de parlamentarios que durante más de un año intentamos sortear todas las trabas que el propio movimiento al socialismo le puso para que saquemos una convocatoria a elección judicial. Logramos sacar una convocatoria. Y el presidente con harto cinismo hizo una cadena nacional para intentar atribuirse la convocatoria a elecciones. Cuando fue el propio ministro Lima y el propio presidente Arce con sus operadores dentro de la Asamblea Legislativa Jerge Mercado, el diputado Jauregui y algunos diputados de oposición como el diputado Tano Ayala del Beni fueron ellos los que impidieron que se convoque a elección judicial. Cuando logramos ganar esa pulseta y convocar a elección judicial anunciamos que de todas maneras el movimiento al socialismo si no logra imponer a sus candidatos en la comisión de constitución donde se está evaluando a las candidaturas iba a buscar la forma de tumbarla la elección judicial. Lamentablemente no nos equivocamos. Y hoy se está cumpliendo lo que anunciamos. El gobierno del MAS está nuevamente tumbando la elección judicial y curiosamente no lo hace de frente. Usa a terceros, en este caso a ciudadanos que se postularon y dicen sentirse vulnerados en sus derechos. La pregunta es entonces, si están vulnerados en sus derechos y les concedieron tutela por qué además impusieron como medida cautelar la paralización de la elección judicial. Esto es lo extraño. Bien se les puede conceder tutela, que se realicen las audiencias donde se va a discutir el tema en el fondo pero no necesariamente generar la medida cautelar de paralización de la elección judicial. Entonces, esto demuestra claramente que es nuevamente el ministro Lima y el gobierno del presidente Arce que están operando a través de los jueces para paralizar la elección judicial. Y sí, existen todavía mecanismos democráticos a los que estamos recurriendo para evitar que se caiga la elección judicial. Cuando yo le pongo el certificado de defunción a la elección judicial no lo hago sin anunciar que vamos a seguir recurriendo a todos los mecanismos democráticos. Y lo que se está discutiendo en este momento entre las fuerzas de oposición es la posibilidad de elaborar o de aprobar en las próximas horas, en los próximos días, una ley corta. Queremos aprobar una ley corta para ampliar los plazos de la elección judicial. Es decir, seguimos buscando la forma de que el MAS no tumbe la elección judicial. Vamos a extremar todos los esfuerzos para que el pueblo boliviano tenga elecciones judiciales porque eso es lo que manda la Constitución, eso es lo que necesita el pueblo boliviano y esa es la manera, o una de las maneras, de evitar que los magistrados autoprorrogados se queden dos o tres años más. Porque eso es lo que quiere el presidente. Quiere seguir gobernando con los magistrados autoprorrogados. Y el presidente no quiere elecciones judiciales. Está muy cómodo con los magistrados autoprorrogados. No quiere elecciones judiciales a menos que logre acomodar a sus candidatos. ¿Está siendo difícil para el presidente acomodar a sus candidatos y decide tumbar la elección judicial? No se lo podemos permitir. Y vamos a aprobar una ley corta para ampliar los plazos. Pero la elección judicial se tiene que dar este año sí o sí. Estos son los esfuerzos que estamos haciendo nosotros. Sin embargo, no somos ingenuos. Y sabemos que estos amparos constitucionales tienen el objetivo de tumbar la elección judicial. Es por eso que, vuelvo y repito, algunos no se quieren dar cuenta, pero esta elección judicial ha muerto ya y hay que darle su certificado de extrema unción. Vamos a seguir luchando hasta el último momento para que las elecciones vayan sí o sí. La intención del gobierno es que no haya elecciones judiciales. Porque le es útil ese tribunal constitucional con el cual está utilizando para perseguir, está utilizando para descubrir hechos de corrupción, está utilizándolo para inviabilizar la asamblea legislativa en su capacidad de fiscalización. Pero además hay un aditamento más que la población tiene que saber. Están preparando otro fraude electoral y no quieren que haya una elección en las judiciales porque saben que la oposición se va a organizar para hacer un control electoral. Y no quieren develar lo que hay realmente en ese padrón electoral para el 2025. Porque don Arce Catacora y también don Evo Morales a cualquiera de los dos que vaya por el MAS, le es útil tener un padrón amañado para cometer nuevamente un fraude. Por eso no tienen preso a don Fernando Camacho. Porque lastimosamente en este país no hay un líder que se le pueda poner al frente ante un nuevo fraude. Por eso no quieren elecciones judiciales. La población tiene que saber.